Si quiere un personaje, no hay que matar gente o conseguir apariencia Este es rebeto, wey, ¿me está mal? Eh, armadura No hay nada más de lado, ¿ahí otro lugar? ¿Arriba? ¡Ahí pegue! Ahí pegue 240 ¡Oh, no no no! Tenés razón, tenés razón, hay más cosas ahí, ¿verdad? Sí, sí, vamos... ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Dejame pinchar las copetas ¿Hay gente ahí? No ¿Quién dijo que hay gente? ¿Quién dijo que hay gente? No, bueno Por lo que esta Esta 5 Sng es una tremenda pija ¿Por qué lo van a hacer vivo? No Mira por 8 No Ah, voy a chile del 2 ¿O usted le falta? Ahí arriba marca ¿Puedo? ¡Éle! ¡Puedo! ¿Qué te acerdo? ¡No! ¡Puedo! ¿Puedo! ¿Puedo? ¡Preparate no! ¡Rakad una vez Quédense, 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 yo voy a usar unas... Dijo de mí, es un wing man, ¿será pido que dar la pena? Eh, tiros, cuidado. Qué horror, matamos a un brilla en la wing man. Joder, creo que ya no hacen líos, la maría de un rato. Tiene bala de detallar, un rato, Wyn, ¿no? Tira, tira, no voy a usar. Tiene bala de detallar, mira, si nos vamos acá. Vamos, vamos. Es facha como dicen en nombre a la izquierda, ahora bien grande. Parece una campaña. Olo, este juego parece una campaña, olo, pero... ...de Battle Royale. No, si lo enviamos, olo. Y lo peor es que saben es que lo enviamos, ¿no? No, me pasa de lanzar un juego así, la nada. Dibusimos la banda. Yo creo que hay gente. Saben que hay gente. Eh, acá hay pistadas en los naves, cuidado. Ahí está todo luteado. ¿Ustedes no usan balas pesadas? Eh, yo uso BG. Quiero agarrar pues a LMG. ¿Quieres llevar la escopeta? Tengo. ¿Usa bala de escopeta 2? Vamos a ir con ellos. ¿Usa bala de escopeta o no? Sí, sí, se usan. Sí, sí, se usan. Sí, yo no usan, cuidado. Vamos acá. Acá no veo las huellas. Después viene por abajo. Acá hay huellas, cuidado. Por abajo? Sí. Acá hay huellas. Por la izquierda. Acá hay huellas. Yo estoy acá arriba. No está fuerte, boludo. No estoy yo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tengo dos gente acá conmigo. Y uno acá conmigo. Eh, una... Bangalore conmigo. Muy bien. Es un B1. Bangalore. Corrió. Acá está. Estoy corriendo. Bien, bien. Eliminate me salió. Parece que le mataste. Le maté a moto. Sí. Sí, sí. Hasta ahí. Oloh, eso es humo y yo estaba en mi modo. Jejejeje. Un idiota de mierda. Piena de juego, juego. Pero, a la lejera, 50, sin ga can no. Muchísima vida. Yo quiero a la lejera. Elborz. Ey. Oscar, te deja acelerar ahora. Metel ya. A mí más rápido se gara. Yo tengo bala en todo. Balas pese. ¿Qué haría? Vamos a seguir acá a 30 Acá tengo el acelerador definitiva Dale Porque el tuyo queda muy lento Si O tuyo es muy lento para mi No, pero yo uso el mercen Y solo puede ser campo abierto Estamos lejos Aquí hay un escudo lila Mmm No tengo Voy a llevarlo Voy a llevarlo Voy a llevarlo Dale, te lo hice Mochila de acá No 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 Depende si es que puedo elegir O sea si puedo usarlo Cosas Si agarramos el globo y nos vamos acá De lo que hay vamos a ver Ehhh No 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 lo ligeras Tengo un 5 modos Bien, eso viene vamos vamos tenemos el humo rosado tenemos el humo rosado la victoria y pero se queda pegar una tercera arma que dice una pistolita no, no estoy guiñado no, no estoy guiñado gente, gente vamos a atacarle vale yo tengo tu bolita tengo mi densidad para lanzar voy a tirar el primero de ese, ok? ven, ven están bajo el techo para aturdirla o no? por acá voy a cerrarme de vía tengo miradas, pero el teme no salió ahí está techo techo y vamos a entrar adentro le da raro a mi deco le están disparando le voy a flankar 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 dios mio, estoy jodido estoy jodido al 3 de acá, están heridos están heridos, comió, comió le voy a flankar ransactiva ven por aquí un salijo Dale, púrame Yo me escondí un rato, boludo, no sé si jodido hasta el de más Hay healing, ¿no? No se que me pasó, boludo, no falle en mí, boludo Puta, no tengo finnex ¿Qué cosas? Eh, boludo, yo tan mismo parece que tengo 40 balas, pero no puedo operar mi... Eh, tengo, tengo fuerza de VG, ¿gras? Tengo, tengo, ya usé ya ¿Qué? ¿Qué? Tengo un poder para acá, hay poder ¿Quién quiere? Ultima Este ¿Estamos? ¿Estamos usados? Eh, voy a hacer ¿Estamos usados? ¿Esto? Tú no es copeta que va a daño, boludo Estoy bien por ahí, una peacekeeper Ah, acá me... Oh, acá hay Carajo, por fin Eh, 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 ahí por aquí, hermano No, no, carame y es copeta que va a pisar Algo No, no, carame y es copeta que va a pisar No, 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 carame y es ahí Quédate El nuestro Arriba a nosotros ¿Lo escuchan? Uy, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No! No lo veo, no lo veo al ultimo No lo veo, no lo veo al ultimo Eh, no queda uno, falta uno Salen de ahí, boludo Empecé a no verlos en la casita Miro arriba a ver si lo veo Ya que lo alicé a la perrita Ok, ok Ah, el tipo se roba de mi porque Quiere que le gira el link No veo su mierda Como esta boludo Ah, este tipo puede vivirse Con razón Quiero tener el dorado Tenia el jugo dorado Hay que tener cuidado con eso Eh, tira tu humo, tira tu humo para lootear Tira tu humo Agarren los cubos ustedes Se viene la zona Agarren los cubos Yo tengo ya a Lila Oh, el dorado boludo Ahora si que llevo No, no, ya, ya, ya No, no, ya agarren Vamos a ganar, ya agarren al dorado Por lo que ya agarren Por lo que ya agarren Ya agarren, ya agarren Ah, por lo que ya agarren Salid, salid Salid, salid No, no hay una huella Aguíelo Tengo ya para tirar mi misil hacia el fondo Tengo ya para tirar mi misil hacia el fondo No sé como ya Yo no tengo todavía mi invisibilidad, bro Esto es el de arriba ¡Era empujer! ¡Era empujer! ¡Era empujer! ¡Claro donde venga! ¡Era empujer! No se lesionó Viste que te faltó un poquitito de ahí a Samu, no crees? Yo tengo un escudo que me sobra Es que hay un escudo azul Yo quiero Eh, peacekeeper, peacekeeper Tengo, tengo A mi me falta para equipar No, no, no hay pisada ¿Qué pasó con el escudo dorado? ¿Por qué no se puede arreglar? ¿Cómo es el escudo dorado? ¿Uno queda rollo? Vos tenés, Samu Pero no deberías ir dorado, está el lilo Mira tú, veo acá en mi frente Ahí veo Samu y se tiene un escudo dorado Y no sé cómo se revive, nunca me cayó Pero si todos caemos Cuando caes, espetá F Si, si, si Si caes borra evita el toca Díselo acá Una rapida también, buena Más rápido me cubro Allá, mira Ahí veo Ahí veo ¿Qué es su corazón? ¿Viste? Nunca vi a su simbolo Acá en frente mío, frente mío Se va… Que , que, que es una estafa escudo jeero Se va, mira Se va, mira Se va,ゼ 느, se va, no, se va, no Ya curé un rato Repério, cobre Esta en las aves de acá Ha sido bien, tiro Lo estoy retrocediendo in full ¡Mira, cubre! Ya voy, ya voy, ya voy Ahí me dio, me perdí, me perdí Ahí me paré el túnel, túnel, túnel El Rick Paul tiene que estar armado, boludo Me estoy acercando al brother con el sniper ¡Vamos! 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 ¡Mátame! Se escapo Aca a la izquierda conmigo uno Joder, estamos separados, boludo ¡Estamos! ¡Está pegando! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Uh! ¡Masi abrido está! ¡Masi abrido está! ¡Vení acá! Broder, broder, le puedo finalizar a estas, tranqui ¡Le mate, le mate, le mate! ¡Aca está! ¡Cuidado! ¡Aguanten! ¡Retroceda si pueden! ¡Muerto, muerto! ¡Cuidado! ¡Un esquad, un esquad! ¡Un 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 esquad! ¡Cúrense ahí y peleamos! ¡Se viene a la zona! ¡30 segundos! ¡Están! ¡Uni con el ¡Vamos! 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 ¡No hay luego la lucha! ¡No, nada. ¡I no, nada, nada. ¡Ya borro un poco de munición y no voy a ver. Yo también no sé mucho más. ¡Yo estoy solo! Tengo ulti también. ¡Pero desaparecer. ¡Muy malas, no! ¡Muy malas guayas! ¡Pero le flanquear a la lugar. ¿Quién pucha vía te sacó, carcas el terror? Si, boludo, yo vi y subí ahí meses Boludo, no, fue el que me llevo al túnel, subí arriba y me... Me duró ligentísimo Vamos a esperar un ratito acá No tenemos que hacer carnal ¿Por qué nos vamos nomás allá? ¿Por qué nos vamos nomás allá? Mejor que nosotros nos sorprendamos Necesito tus pisadas el tema, andamos en frente Si, boludo, no, a ver Dale, dale, si me disparan tiro directo a mi humo, ¿ok? Dale Me dan esa arriba para no nos embosca, no queda, boludo Ahí están tirados, ahí vamos Uy, me van a hacer kilómetros, boludo Si Cuando dice el foso, parece una misión de Call of Duty por ahí, hola Si Si No, no, realmente no quise decir esto No hay nada de acá A ver el que pone, vigilando aquí, defendiendo esta área, atacando aquí Atacando a mi decoy ¿Y por qué no? Estoy mandado Yo pensé que me iba a llegar a la izquierda ¿La encontraste? No estén tan juntos, no estén tan juntos ¿Quién tiene? ¿Mira a Sniper? Yo tengo, pero no, le estoy buscando cuando están ahí Yo creo que van a estar ahí, boludo Mira, hay un supply drop, acá Si lo va a tener Alex, vuelve atrás, agarra ahora Mira al Sniper ¡Y! ¡Llega la copeta! ¡Super Jodiator! No, 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 dale ari, te pere, truquee Dale ari, dale ari Dale, vamos Te pere, no te pones ¡Está bien, no te pones! Espera, espera, ¡Está bien, te pones! Pueblo, me caí ¿Dónde están, boludo? Manga de putito, jera, gran Siete No, por lo tanto te estaba escondida No, no sé, no entiendo que me estaba escondida Me falta todavía un poquito para tener mi mirada, 80% está ganando un poquito en el toque. Este va a ser buenísimo para el final. No digo que están las pisadas, ¿me vas a ir? Tranquilo nomás. Yo estoy acá arriba vigilando. Espera nomás. ¿Me vas a ir? ¿Me vas a ir? Vamos a parar. Mira, tenemos que sonar. Cuidado atrás, cuidado acá atrás. Sí, eso es un tema de miedo. Yo creo que ellos están en las casitas, bien escondidos. Sí, yo creo que sí también. Hay puerta abierta, hay puerta abierta. Dale, dale, dale. Ahí lo veo, lo veo, lo veo. Mira, mira. Espera, 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 espera. Era una sombra nomás, era una sombra. Ahí están, están en la casita. Estoy seguro que están ahí, ¿no? Pues nos veo pisadas del tema. Llamo a supply, Rob. Llamo a supply. Este es de ellos, tienen que ser de ellos. ¿No? No, puede ser aleatorio también, ¿verdad? No, 26 por ciento, 97 para tirar esa granada, mierda. Tranquil. Creo que tiraron como bait, creo que tiraron como bait. Tira y ganas acá. Este es de la granada, ok. No, este supply drop fue... Al azar. Fue error, no. ¡Eh, le veo, le veo! ¿Quién se acercó y ya tiró la granada? ¡Sure, vete lleva por vaquete! Tiene una hiperpresér backwards. ¡Cuidado! ¡¿QUÁRA!? ¡¿Esta es? ¿Dónde Brozio fue regalado? Dile, pudo, no, una puerta esta. Aguanta, aguanta, aguanta. Salí de ahí, sali de ahí. NOS DE AGUAR, NOS DE AGUAR, VENAN! yeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy heeeeyy heeey estaba escondidísimo el putu ttt bolol ahi estaba escondido uno nomás era bolol WTF Ah no, o sea, dos ahora, ¿verdad? ya campeando como putita bolol Entraria en yen o no voy a... Entraria en yen o no voy a... Este marito de esto bolol Ven a ahi bolol Ven a ahi bolol Ven a ahi y